Amarte vida, amarte que se siempre Y da que se echas dura y leves entre medias Piedade e odio intermitentemente Es ti, a que siempre educas y aceleras A goenza letal, los que no se resignan A ignorar como es en realidad Somente es un trasiego tan cómodo al draciente Caramonte, un tránsito inútil e innecesario Pero ignorancia salva, que non queren arriscarse A perderte tan axiña A cambio da renuncia propanarte Y da que siempre es que perdí Precisaría os agora Pra defender as convicción Es que me reafirmo Solidario y amable se posible O lobo es de pario no desterro Completarei Completarei O círculo insurgente O círculo insurgente El círculo insurgente Que es un tránsito O círculo Gracias. Gracias.